11.25, ¿tenés eso? Trajiste lo del elefante que volteó... Sí, Dagi, hay que tener cuidado con los animales, hay que tener cuidado con los elefantes. Y miren lo que ocurrió en Inglaterra, lo que hizo ese elefante creciendo que estaba ante la presencia de un enemigo. Estaban en un zoológico de esos que te dejan recorrer en auto, pero miren, él se sintió amenazado y miren cómo reaccionó. Terminaron con heridos en el hospital. Y claro, pobre... Miren lo que va a pasar. Bueno, pero pobre elefante... Claro, ¿para qué lo tiene en lugares donde no tiene que estar? ¿A qué le molesta? ¿Para qué se acerca tanto el auto también? Miren lo que va a suceder. Se siente amenazado. Ellos ahí capaz le estaban por sacar una foto o algo... Es casi la altura del auto y la del elefante, ¿no? Sí, sí. Es una cosa impresionante. El que toma las imágenes es otro turista que viene atrás haciendo el mismo... Sí, porque a lo mejor no pensaban que... O a lo mejor, claro, no esperaban la reacción del animal, ¿no? ¿El camarón lo botaba dentro del auto? Sí, teniendo. Imagínate el estrés que tienen que sufrir ese animal para reaccionar de esa manera. Ay, ay, ay. Hay que estar arriba de ese auto, ¿eh? Mirá. ¡Uy! Y hay heridos, no hubo heridos. Sí, sí, dos personas heridas de ese auto están hospitalizadas. Esto ocurrió en un zoológico de Inglaterra. Habrá que terminar con todo tipo de zoológicos. Sí, ya está. No solo con los que están en jaulas, sino también con estos que aparentemente viven una vida más natural, pero miren ustedes cómo reaccionan los animales. Una locura. ¡Uy! 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 Gracias por ver el video.